El Hotel y Club Punta Leona está rodeado por un bosque fromboso y cuenta con vistas impresionantes a la playa blanca. Ofrece una piscina al aire libre, tres restaurantes y dos bares. Las habitaciones son amplias y cómodas. Todas ellas cuentan con vistas al jardín y disponen de baño privado, aire acondicionado, televisión portable y cafetera. El Hotel y Club Punta Leona está situado en la zona del Pacífico Central, cerca de playas preciosas y de ciudades costeras turísticas. La zona es ideal para pescar, practicar snorkel, tomar el sol y bucear. También es un lugar fantástico para los amantes de la naturaleza y los observadores de aves. El hotel se encuentra a una hora y 20 minutos en coche del centro de San José y del Aeropuerto Internacional Juan Santa María. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.